Bueno, doctora, continuamos con la resolución, pues veremos la parte A. Vamos, pregunta 81. ¿En qué día de desarrollo post-fecundación ocurre la formación de la múrula? Recuerden, chicos, que en el primer día, es decir, en las primeras 24 horas, ocurre, pues, la fecundación, que tiene tres fases, ¿no? El segundo día ocurre, pues, la formación ya de dos células. Esas dos células ocurren, recuérdate, a las 30 horas y cuatro células a las 40 horas, ¿no? Al tercer día, por la regla general es esta, ¿no, chicos? Miren acá, tres, lo volteas como una M. Al tercer día viene, pues, la múrula, que, por definición, es de 16 células. Al cuarto o quinto día, ¿no? Al cuarto o quinto día, se forma la múrula madura, que es la que ingresa a la cavidad endometrial. Al quinto o sexto día se forma el blastocisto. Y al sexto o séptimo día, este blastocisto se implanta dentro de la clavidad endometrial, tejido endometrial. Implantación. Sexto o séptimo día. Por lo tanto, si nos preguntan, ¿la múrula cuándo aparece? Aparece en el tercer día. La clave es la C. ¿Cuál de las índices estructurales deriva del ectodermo superficial? Pregunta repetida, ¿no? Cristalino. Cristalino es la que deriva del ectodermo, ¿ya? Vamos. ¿Cuál es la falsa con respecto a la tensión de recién nacido? ¿La temperatura de la sala de partos debe ser 26 grados hechos? Claro que sí, es una temperatura para tener un ambiente, un ambiente térmico neutro, ¿no? Un ambiente térmico neutro. La primera pregunta que se realiza a los tres, ¿cuáles son? Recuerda que la primera pregunta es si es a término o no es a término, si tiene buen tono o no tiene buen tono, si llora o respira bien, ¿no? Tres preguntas que tienes que hacerlo en orden, por favor. Muy bien. Entonces, ¿la primera pregunta es a término? Sí, correcto. ¿De requerir aspiración se realiza primero al nivel de la boca? Correcto, primero al nivel de la boca. ¿Se realiza al minuto y luego al minuto 10 o al quinto minuto? Al quinto, ¿no? Por lo tanto, la falsa es la E. La falsa. ¿Cuál es la edad gestacional aproximada de un recién nacido? Si presenta. Chicos, ya les he dicho. Si les dicen esta pregunta así como ha venido, es tal cual como ha venido una pregunta recientada, chicos. ¿Ok? O muy parecida. Si te das cuenta con esos parámetros, yo no puedo hacer el diagnóstico de una edad gestacional fidedigna. Pero es una manera práctica para preguntarte, ¿no? Decirte, bueno, ¿qué te parece? ¿Que sea joven, viejo este recientito? Muy bien. Entonces, por ahí va la idea. Si te dicen a ti, pabellón auricular bien corvado, escroto arrugado, pliegues plantares en más de la mitad o el 100% de la planta del pie. Si te dicen esos datos, chicos, tú piensa que es un viejito. Es una edad gestacional alta, entonces. De estas, ¿cuál es la más alta? 42. ¿Qué, doctor? Si hubiera sido 41 la máxima, marcas. Es 41. Si hubiera sido máxima 40, marcas 40. Marcas la más alta. Pregunta recientado, ha venido dos veces. Decían la misma pregunta. Una clave decía 40 y la otra decía 42. En diferentes años. Bueno, acá la clave es 42. Vamos. Marque lo falso con respecto a las tumoraciones del cráneo. El caput se presenta como edema. Correcto. Es agua que se presenta como edema. El ceflamatoma puede cursar con ictericia y anemia. Claro que sí, porque es la sangre que se digiere, ¿no? Y la sangre que se pierde. El caput suele no respetar los límites. Claro que sí. El caput no lo respeta. En cambio, el ceflamatoma sí respeta los límites. El ceflamatoma se ubica sobre el hueso parietal. Claro que sí, es la ubicación más frecuente. En cambio, en caput, ¿cuál es la ubicación más frecuente? Vértex, ¿no? El hematoma subvalial y sin dolor. No, chicos. Es tremendamente doloroso. Lo dijimos. La clave, entonces, la falsa, es la A. Se tiene un recién nacido prematuro con diagnóstico de membrana y alina. Con aleteo nasal leve. Te piden el score, ¿no? Silverman Anderson. Entonces, calculemos. Aleteo nasal leve, ¿cuánto es? Uno, porque es leve. ¿Ok? Tiraje entre costar marcado. ¿Marcado cuánto era? Dos. Quejido audible con esteto. Uno. Retracción cifoidea, pero leve. Uno. Y te dice que subventila, tórax y abdomen se expanden en cada ventilación, pero ya hay una pequeña depresión entre los dos. ¿Eso cuánto es? Uno. Por lo tanto, ¿cuánto es? Tres, seis. Puntaje de seis de Silverman Anderson para dificultad respiratoria. Pero, doctor, ¿cuándo es leve, moderado o severo? Leve, moderado o severo, ¿cuánto es? Severo, siete a diez. Moderado, cuatro a seis. Y leve, menor o igual a cinco. Disculpame. A tres por el score de Silverman Anderson. ¿Correcto? Muy bien. Tres, menor o igual a tres. Cuatro a seis. Y siete a diez. Vamos. ¿Cuál no es característica de la vacuna para la varicela según la norma técnica del MINSA? Recuerda que la última norma técnica que tenemos, chicos, la última publicada es el primero de agosto de 2018. O sea, hace cuatro meses más o menos. ¿Ok? Veamos. ¿Es de la cepa OCA? Sí. ¿He virus atenuado? Que es lo mismo decir vivo. Vivo atenuado. ¿Frasco viene en monodosis? Correcto. ¿Se aplica una dosis entre doce meses y dos años? ¿Once meses y veintiuno de días? Sí. Eso es correcto. Así está literal en la norma técnica. Lo puede dar en ese rango, pero una sola dosis. Esto también es lo mismo decir, ah, doctores, ¿al año también puedo decir hacen más secas? Sí, también puedo decir a secas al año o a los doce meses. ¿En rango o doce meses? ¿Se aplica por vía intraocular? Definitivamente este es falso. ¿Por qué vía se aplica, chicos? Subcutánea. ¿Qué otras vacunas se aplican por vía subcutánea? La antiamarílica, la SPR y la SR. También se aplican por vía subcutánea. Llega a consulta a un lactante, doctor, de seis meses, que hace cuatro días inicia cuadro de tos y renorrea. ¿Eso qué es? Resfrío, un cuadro catarral. En un lactante menor de dos años. Mira, en un número de dos años. Hoy mamá, lleva tilde, lo trae a emergencia debido a que lo nota con respiración rápida. Resfrío que ahora viene con respiración rápida. Es insino de dificultad respiratoria y sibilancia, dice ahí. Chicos, este patrón que comienza como resfrío y luego sibilancia de dificultad respiratoria, en un menor de dos años, ¿qué es eso? Bronquiolitis. Esto es una bronquiolitis. Ahora, dentro del manejo, ¿qué es lo que nos están preguntando? ¿Cuál es el manejo? Cuatro cosas. Oxígeno, aspiración si es que requiere, la nebulización con suero hipertónico, el 3%, y la hidratación del paciente. ¿Cuál de estas cuatro está en la clave? Nebulización con suero, hipertónico. Nebulización con suero hipertónico. Doctor, oxígeno por más que algún reservorio, en ningún momento te están diciendo que tiene requerimiento de oxígeno. No te está diciendo que está saturando. Recuerda, es oxígeno si es que requiere. Aspiración si es que requiere. ¿Ok? Vamos. Se tiene un consultorio de emergencia a un niño de tres años que acude con madre porque ella nota que hace varios días tiene tos con flema, con fiebre y respiración rápida. Mira, tos productiva, fiebre evidente y respiración rápida. A la oscultación, sucrépitos. Doctor, por más que te digan sucrépitos, en este cuadro clínico no vas a pensar en un cuadro obstructivo nomás. Tienes que pensar en una neumonía. ¿Tú diagnóstico, cuál sería? Neumonía. ¿Y cuál es el manejo? No voy a pensar que es viral, porque tiene fiebre evidente y tiene tos productiva. ¿Qué voy a pensar? Bacteriana. Piensa siempre mal. Por lo tanto, ¿cuál es el manejo que yo le tengo que dar? Amoxicilina. ¿Y cuéntale la dosis? 90 miligramos por kilo por día. 90 miligramos kilo día. Dos a tres veces por día. Por siete a diez días. Manejo de neumonía bacteriana. Estamos hablando de la típica. 90. Madre trae a su menor hijo de 18 meses en brazos, refiriendo a que hace cinco minutos presentó un movimiento de todo su cuerpo. Con fiebre. Parece una convulsión febril, ¿no? A ver, recordemos. Este es de tipo generalizada. Va a un criterio. Movimientos duraron aproximadamente dos minutos. Es menos de 15 minutos, doctor. Correcto, menos de 15 minutos. Al examen no evidencia ningún déficit motor y al cabo de minutos despierta como si no hubiera pasado nada, dice. Es decir, ¿dejó posictal? Chicos, ¿dejó posictal? No dejó posictal. ¿Qué parece? Simple, ¿no? Pero, ¿qué dice acá? Mientras se lo continúa examinando, vuelve a presentar un nuevo episodio de características similares. Ahí no más. Mientras lo estabas examinando. Entonces, un segundo episodio. Mayor o igual a dos episodios en 24 horas. ¿Eso de qué parece, chicos? ¿Simple o compleja? Basta que tenga un criterio de compleja, se convirtió en convulsión febril compleja. Y después de manejar el foco de la fiebre, ¿lo mandas a la casa o lo hospitalizas? Se queda hospitalizado para estudio. 91. ¿Cuál de los siguientes parámetros no está incluido en Birman y Pearson? Sibilancia, tiraje, frecuencia respiratoria, cianosis, sí están incluidos. ¿Qué ejido? Eso es de Silverman-Anderson. Y recuerda, por Birman y Pearson, yo cuando sé que es leve, moderado o severo. Severo, 10 a 12. Moderado, 6 a 9. Y leve, menor o igual a 5. Por Birman y Pearson. Recuerda que Birman y Pearson lo utilizan para SOC y asma. También a veces para bronquiolitis, también. ¿Cuál es la depresión más frecuente en pediatría? Un insulto al cerebro, ¿no? Las hematológicas. Dentro de ellas, la eucemia. ¿Cuál es la eucemia aguda? ¿De qué estirpe? Linfoide. Aguda de estirpe linfoide. ¿Correcto? Muy bien, vamos. ¿Cuál es la falsa respecto a la leche y lactancia materna? A ver, ¿la leche calóster tiene más proteínas comparándolo con la leche madura o no? No, sí. También, si yo sigo comparando la leche calóster con la leche madura, también la calóster tiene menos carbohidratos y menos grasas. Comparándolo con la leche madura. Muy bien. ¿La leche de vaca tiene más sodio y calcio? Claro que sí. Te voy a enseñar una mnemotecnia de hacer una clase, ¿ya? ¿El gran componente inmunológico es la IgA y la lactoferrina? Correcto. Pregunta, ¿y la lactoferrina para qué sirve? ¿A quién va a bloquear, doctores, la lactoferrina? A la E. coli. Bloquea a la E. coli. La paraliza, la anestesia. ¿El calóster, doctores, cuánto dura? Recuerda que el calóster dura 5 días. Transicional, 5 a 14. Y madura, mayor de 14 días. Así que esto es correcto también. ¿El sonido de deglución es un signo de mala técnica de lactancia? No, el sonido de deglución es un signo de buena técnica de lactancia. ¿Correcto? Listo. Este es falso entonces. ¿Cuál es la dosis inicial recomendada de levotiroxina en un paciente con hipertiroidismo en adultos? Pregunta de endocrinología, chicos. Recuerda que según la ATA, así como hay una ADA para diabetes, también hay una ATA para tiroides. ¿Ok? Según la ATA para un paciente adulto, sin otra comorbilidad y tiene hipotiroidismo, ¿con cuánto es la dosis inicial? Si encuentran microgramos por kilo, disculpenme, 50 microgramos por día. Un rango es 50 a 100. Pero si a mí me dicen, la clave sería la A, si a mí me dicen, doctores, una sola dosis marca 50. ¿Ya? Una sola dosis marca 50. Si te piden rango, sería 50 a 100 o 50 a 75. Doctor, y si me dicen si es cardiópata y anciano, ¿cuánto vas a marcar? Menos dosis, puede ser la mitad, 12.5 o 25 microgramos al día, para ancianos o cardiópatas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Recuerda que hipotiroidismo puede ser dos tipos, primario y secundario. ¿Cuál es el más frecuente, chicos? El más frecuente es primario. ¿Por qué? Porque ahí está la causa más frecuente de hipertiroidismo. ¿Qué es el más frecuente? Primario o secundario. Primario, igual. Dentro de primario, ¿cuál es el hipotiroidismo más frecuente, chicos? La tiroiditis de Hashimoto. Tiroiditis de Hashimoto. Es el hipotiroidismo más frecuente. ¿Correcto? La causa de hipotiroidismo más frecuente es uno de tipo primario, dicho sea de paso. Y este, recuerda que es típico de mujeres, en etapa joven, reproductiva, es decir, de tipo autoinmune. Es decir, mediado por anticuerpos. Chicos, ¿cuál es el anticuerpo más relacionado en tiroiditis de Hashimoto? Tiroglobulina, antitiroglobulina, TCI o antitPO. AntitPO. Es el más relacionado a Hashimoto. ¿No? Ese es el nivel mundial. Muy bien. Listo. Bueno, el tratamiento es con el reemplazo con el evotiroxino. Vamos, chicos. Llega a consultorio de endocrinología una paciente en mujer, joven, que refiere que presenta dolor en la parte anterior del cuello. Mira, dolor acá. Con ligero aumento de volumen en dicha región. Además, refiere que algunas semanas presentó taquicardia. Mira, insomnio e intranquilidad. Signos de hipertiroidismo. Y luego dice cansancio, aumento del sueño y estreñimiento. Signos de hipertiroidismo. Esta secuencia, chicos, en el tiempo, de hiper y luego hipo, es la secuencia típica de un tipo de tiroiditis. Las tiroiditis suelen hacer eso. Y si hablamos de tiroiditis, eso lo viste en endocrinología, estoy seguro. Las tiroiditis pueden ver dos tipos. Algunas que son dolorosas y otras que son indoloras. Doctor, ¿cuáles son las dolorosas? Las dolorosas que tienes que acordarte son tres. Uno, la traumática. Dos, la séptica o infecciosa. Y tres, la que suelen preguntarte. La tiroiditis subaguda de Kerbain. Doctor, ¿y las indoloras quiénes son? La tiroiditis más frecuente, ¿no? Hashimoto. Otro, la tiroiditis posparto. Otro, una que pone dura a la tiroides. ¿Cómo se llama? La tiroiditis fibrosante de Riedel. La fibrosante de Riedel. Lo pone duro a la tiroides. ¿Ya? Doctores, alguna cosita que me gustaría que te acuerdes también de tiroiditis es que todas las tiroiditis tienen algo en común. Cuando tú le haces el CIR, la captación de yodo radioactivo, es decir, gamografía, son hipocaptantes o de captación nula. Hipocaptantes o de captación nula. ¿Ok? Muy bien. Doctor, entonces, si es dolorosa, ¿será cualquiera de estas tres? Sí, descartemos. ¿Traumática? No, ¿por qué no? No, porque no me dicen un antecedente traumático. ¿Séptica? No, porque no me dicen fiebre ni signo de flogosis. Por eso lo descartas. ¿Qué me quedaría? Kerbaín. La clave sería la tiroiditis subaguda de Kerbaín. Vamos, 50 años que consume dieta con altos niveles de carbohidratos y grasas. Tu vida diaria, mira. Refiere que tiene más hambre de lo habitual, ¿correcto? Muy bien. Así como de sed y flujo de orina. Es decir, ¿qué tiene? Polifagia, polidipsia y poliuria. ¿En qué tienes que pensar cuando te dicen estas P's? En diabetes. Tengo que descartar diabetes, doctor. Muy bien. Acuérdate cuáles son los criterios de diabetes. Según la ADA y según Diabetes Care. Ahora sale una última publicación de diabetes, a 2018. Vamos, para diabetes diagnóstico. Uno, glucosa en ayunas, mayor o igual a 126. Dos, test de SOG, con 75 gramos de glucosa a medida a las 2 horas, mayor o igual a 200. 200 es ahí. Tres, glucosa al azar, mayor o igual a también 200, pero tiene que estar acompañada de las 4 P's, o sea, de la clínica de diabetes. Y cuatro, hemoglobina glicosilada, mayor o igual a 6.5. Ese es para diabetes. Pero para prediabetes, doctores, es glucosa en ayunas entre 100 y 126. Test de SOG, entre 140 y 200. Y por la hemoglobina glicosilada, entre 5.7 y 6.4. Así se identifica prediabetes. ¿Ok? Muy bien. Tu paciente probablemente lo tenga. Entonces, ¿cuál es la primera prueba recomendada? Glucosa en ayunas. Es la primera prueba recomendada. Si te dicen para seguimiento, que te dé información de los últimos 3 meses, ¿quién es? Hemoglobina glicosilada. ¿Ok? Muy bien. Recuerda que ahorita en la actualidad, 2018, ya no se requieren dos pruebas. Basta hacerlo con una. ¿Ok? ¿Cuál es el tratamiento recomendado para pacientes con enfermedad de Addison? Si tú hablas de insuficiencia suprarrenal, que es lo que me están preguntando, recuerda que hay tres tipos. Primaria, secundaria y la aguda, o la crisis adrenal. La primaria también llamada por otros como Addison. Doctor, si yo les pregunto, ¿cuál es la causa más frecuente de Addison? La principal causa de Addison, o primaria, insuficiencia suprarrenal, viene a ser, pues, doctores, de tipo autoinmune. Es decir, adrenalitis autoinmune. Y la segunda causa más frecuente, orgulloso tú, patología peruana. Cerro Sancome, 2 de mayo, tuberculosis. Ahí está. ¿Correcto? Muy bien. Pero en Perú, ¿cuál sería la causa más frecuente? Esta es a nivel mundial. En Perú, ¿cuál sería? Tuberculosis. TV. ¿Ok? Muy bien. Doctor, y en esta primaria, Addison, si me habla de qué examen, o cómo están las hormonas. ¿Qué está bajo? El cortisol está bajo. ¿Cómo está el aldosterona? También lo tiene bajo. ¿Y cómo está el diroepiandrosteridona? El DEA, el andrógeno, también está bajo. Por lo tanto, cuando yo quiero dar el RP, el tratamiento, ¿qué tengo que hacer? Reemplaza lo que le falta, pues. Si le falta cortisol, dale hidrocortisona. Si le falta aldosterona, dale fludrocortisona. Y si le falta DEA, también dale DEA, pues. ¿Pero a quién? Más, menos. DEA. Andrógeno. ¿A quién le voy a dar más? O sea, ¿a quién le voy a agregar DEA? A la mujer le agregas DEA. ¿Y a quién no le doy? Al varón no le das. A la mujer tienes que darle DEA para que se pelee con su flaco, para que lo agarras a tenazos. ¿Ya? Para eso sirve el DEA en las mujeres, para que se peleen. Ahí está. Muy bien. Vamos. No es broma, es en serio. Muy bien. Hidrocortisona, fluidrocortisona, porque es un varón con Addison. La clave es la DEA. ¿Cuál es el lugar más frecuente de pulmón? ¿De pulmón? En pulmón debe ser, ¿no? Lugar más frecuente en pulmón de tuberculosis pulmonar reactiva en adultos. La reactiva, también llamada secundaria en pulmón, es ápico posterior, ¿no? En cambio, cuando suele ser inicial, ni bien ingresó en la prima infección, suele ser en bases. ¿Y ese es típico de quién? De niños. Si tiene un paciente dañoso que pude consulta de otorrino, refiriendo que hace meses, si bien escucha, dice, sonidos, no puede discriminar las palabras. O sea, la inteligibilidad está alterada. Además, escucha dichos sonidos con menor intensidad en ambos oídos y de manera simétrica. ¿Cómo se llama eso, chicos? Hipoacusia simétrica bilateral. Y yo les dije en otorrino que si tiene hipoacusia simétrica bilateral, pregúntate dos cosas. ¿Es añoso o es joven? Con antecedente laboral. Si es añoso, listo, marca la clave. Presby, acusia. Presby acusia. En cambio, si es joven, lo más probable es que sea una hipoacusia laboral o profesional, también llamada. ¿Ok? ¿Este qué te dice? Añoso, doctor. Añoso, si es añoso, presby acusia, la clave. Vamos, marque lo falso con respecto a los hematomas que pueden evidenciarse en cráneo después de un traumatismo encefalo-cráneo. ¿Los hematomas subdurales, doctores, agudos, dan una imagen en media luna? Claro que sí, en media luna. Esos son los subdurales. Correcto. ¿El hematoma subdural se encuentra entre la calota y la dura madre? Claro que sí. Por eso es difícil que se despeguen. ¿Correcto? Por eso no discurre la sangre. Muy bien. Por eso dan una imagen en lente biconvexo. Muy bien. ¿Hematomas subdurales agudos acusos con periodo de lucidez? No, chicos. ¿Quién va con periodo de lucidez? Chicos, ¿quién va con periodo de lucidez? El epidural agudo. Muy bien. Muy bien.